Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Consejos en Casa. Yo soy Ana María Roa y como siempre traigo para ustedes consejitos para que aprendamos a reutilizar, para que aprendamos a reciclar. Recuerden que es muy importante este proceso de reciclar en nuestras casas y hay cosas, hay objetos que generalmente creemos que son basura y podemos darle un uso diferente, ¿por qué no? Para decorar nuestro hogar, para ponerle nuestro propio sello, para que nos quede súper divino y súper único con lo que nosotros nos queramos inventar. Todo es cuestión de creatividad, así que hoy vamos a hacer una botella decorativa que nos va a dar una función de florero. Necesitamos una botella de vidrio, un aerosol, el color que ustedes prefieran, pues yo decidí utilizar aerosol porque es mucho más práctico en el momento de pintar la botella. Y ya el resto va en cuestión de decoración, como por ejemplo unas flores, unas lentejuelas y unas piedritas para el lugar donde lo vamos a poner. También necesitamos pistola de silicona y la silicona obviamente, así que vamos a comenzar y manos a la obra. Tenemos nuestra botella de vidrio, ustedes también pueden ser muy recursivos y conseguir algunas botellitas de formas raras. Esta me pareció muy bonita, así que vamos a comenzar a realizar nuestra manualidad del día de hoy. La pistola de silicona es para que ustedes allá en sus casas recuerden que solo la pueden utilizar las personas adultas, quienes no se vayan a quemar. Esto tiene que ir lejos de los niños. Vamos a hacer algunas figuritas. Ustedes allá en casa se van a inventar la figura que más les guste. Yo por ejemplo, como estamos en unos días de amor, voy a hacer unas figuritas de amor, como un corazoncito. Ustedes pueden jugar a darle una forma diferente. Vamos a dejar que se sequen. Podemos, por qué no, poner una lluvia. Bien linda. Algunas botellas tienen algunas etiquetas que se pueden quitar fácilmente. ¿Recuerdan nuestro capítulo del vinagre? El vinagre, por ejemplo, nos sirve para retirar todas esas etiquetas. Hay otras que no. Hay otras que ya vienen marcadas, pero pues les vamos a dar nuestros sellos sin importar la marca que tengan. Entonces, allá en casa ustedes se van a inventar algo bien bonito. No tienen que seguir un diseño, pues, exclusivo. Y listo. No olviden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales para que nos cuenten cómo les están quedando esas obras de arte, para que nos muestren todo lo que hacen, para que lo compartan. Bueno, podemos hacer unos punticos. Recuerden que la silicona hay que esperar que se seque para que retiremos esas, como esas hilachitas que nos quedan de la silicona. Bueno, y allá en casa ustedes se van a divertir una tarde que quieran dedicarla a su hogar, pues pueden realizar unas manualidades muy lindas. Pueden también poner mensajes, nombres, utilizar todo lo que ustedes quieran para decorar sus botellas. Esto va a ser como una lluvia de amor. Y vamos a continuar. Así que ya saben que las botellas que van dejando de utilizar, pues no las boten, sino denles un uso diferente. Para que tengamos algo nuevo en nuestra casa y algo muy bonito. Y qué mejor que he hecho por nosotros mismos. Eso a veces se siente muy chévere cuando alguien llega y dice como... Ay, esa manualidad tan bonita, esa manualidad no van a decir, miento. Ese adorno tan bonito, ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo conseguiste? Pues no, lo hice yo. Y ustedes van a poder decir eso mismo allá en casa. Y no necesitan nada que no puedan conseguir fácilmente. Recuerden retirar las hilachitas de la silicona. Para que no nos vayan a molestar después. Porque miren cómo queda. Así que bueno, espero que ustedes ya estén listos también allá para dedicarse a hacer unas hermosas botellas decorativas. Esta la vamos a utilizar como florero. Pero pueden funcionar para muchas cosas más. ¿Cómo van amigos de Hogar TV? Si les está gustando esta manualidad, ya van a ver lo linda que nos va a quedar. Yo me quedo súper concentrada con la pistola de silicona. Tienen que tener mucho cuidado para no quemarse. Y para las figuritas que van a hacer. Pueden utilizarla también como un detalle. Hacérsela a alguien que quieran mucho. Yo por ejemplo esta. Se la voy a regalar a una gran amiga. Pero ella estaba como enamorada, entonces por eso le hice un corazón. Vamos a hacerle otro por aquí. Pueden sorprendernos a alguien con un mensaje bien bonito. Y siempre se van a acordar de ustedes, pues porque va a ser algo que van a tener en casa siempre. Nos está quedando muy linda. Mientras tanto ella se va secando. Y nosotros seguiremos pintando, digo, bueno sí, pintando con silicona unas hermosas figuritas. Vamos a poner aquí más lluvia. Los terminados son muy importantes. Pero como esto es algo un poco abstracto, nos va a quedar más linda. Me encantan los corazones. Aunque algunos se me dañan. Listo, entonces mientras ya dejamos que se sequen nuestras figuritas, vamos entonces a proseguir con el paso de pintar. Recuerden siempre poner un periódico o algo para no manchar la mesa que vayamos a utilizar. Y vamos a comenzar a pintar. No olviden batir si es a un aerosol. Batirlo antes de empezar a usarlo. Y con mucho cuidado entonces vamos a comenzar a pintar. Esperemos que ya esté seca la silicona. Parece que sí. Esta se seca súper rápido. Y listo. Vamos a comenzar a pintar. Nos va a quedar hermosa. A mí me encanta el color dorado. Espero que a ustedes les guste también. Porque nos va a quedar muy linda. Ya se van a dar cuenta. Pueden jugar también con diferentes colores o con pinturas que sean acrílicas. Que sepan que no se van a caer del vidrio. Pues por eso estamos trabajando en vidrio. Con mucho cuidado. Dependiendo lo que ustedes quieran hacer con la pintura también. Le vamos a ir dando una textura, un matiz. Si quieren dejar algo del color de la botella. Alguna transparencia. Pues lo ideal es que no vayan a pintarla tan fuerte. Ni por todas partes. Yo voy mirando a ver en dónde nos falta. Por aquí, donde nos quedan espacios. Y listo. Estamos terminando. Y miren cómo queda de bonito la forma que le estamos dando con la silicona. Podemos también decorar con otros implementos. Como con cintas, como con otras cositas que ya vamos a ver a continuación. Mientras se seca un poco, entonces les voy a mostrar que yo aquí tengo estas lentejuelas. Que vamos a utilizar para terminar de decorar. Podemos hacernos un moñito. Vamos a ver qué nos inventamos. Y una florecita. Pues porque como les dije que vamos a hacer un florero. Pueden utilizar flores naturales, obviamente. O sintéticas si quieren que les dure un poco más en su casa. Pero entonces ya se van dando cuenta cómo nos quedan las figuras. Tienen que tener mucho cuidado con el pulso. Esto es un detalle. Que vamos a hacer. Así que bueno. Con todo el sentimiento. Todavía está muy mojadito. Pero entonces vamos a pintar con mucho cuidado. ¿Listo? Entonces fíjense que por acá nos quedó un espacio. Listo. Como estamos de manualidad no importa si nos ensuciamos los deditos. Miren. Nos va dando una forma diferente. No olviden no tener nada cerca. Ojalá en una terracita con periódico. Donde no vayamos a ensuciar nada. Listo. Ahora vamos a comenzar a decorar con nuestras hermosas lentejuelas. Yo solo las voy a poner en la parte de abajo. Para que le demos como un bordecito diferente. Ustedes pueden escoger también los colores que quieran. Que más les gusten. Y vamos a comenzar a poner más silicona. Es importante que tengan todo siempre a la mano en sus casas. Para que todo les quede muy bonito. ¿Listo? Un pequeño puntico está bien. Vamos a ponerlo con mucho cuidado. Y listo. Vamos a dar la vuelta. Vamos a cortar el pedacito que necesitamos. Para nuestra decoración. Puede ser por acá. Como recuerden que las lentejuelas se caen cuando uno las corta. Se van soltando. Entonces cortan un pedacito más arriba. Y listo. El resto lo dejamos aquí en nuestro estuche. Y vamos a terminar. Ya casi terminamos. ¿Cómo van? Amigos, espero que ustedes estén muy creativos también con su botella. Tienen que esperar a que se seque. Pero acá por cuestiones de tiempo. No vamos a esperar tanto. Yo solo se la voy a poner abajo. Ustedes se la pueden poner aquí también. En el bordecito. Como ustedes prefieran. Y listo. Ya vamos terminando. Bueno, le podemos poner un poco más acá. Arribita. La idea es que ustedes se llenen de creatividad. Y de muchas, muchas, muchas nuevas ideas. Para que hagan cosas muy lindas. Pues finalmente es para su hogar. O bueno, para un detalle. No sé, para que lo vayan a utilizar. Así que pues es importante que pongamos a volar nuestra imaginación. Miren lo lindo que va quedando. Y va a tener nuestro sello artístico. Lo vamos a cortar. Y listo. Pegamos. Listo. Miren cómo nos quedó de linda nuestra botella. Que íbamos a botar antes. Y miren, nos quedó un hermoso arreglo. Vamos a terminar de decorarlo. Yo tengo esta florecita. La vamos a poner aquí. Con mucho cuidado. Bueno, saquemos las hojitas. Y. Miren cómo nos va a quedar de linda. Y bueno, dependiendo de dónde lo vayamos a poner. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a correrlo. Y vamos a ponerlo. Ustedes lo pueden poner como un centro de mesa. En donde quieran. Y nos va a quedar una hermosa decoración. Muy linda. Para que en casa ustedes puedan lucir las hermosas manualidades que hacen. Esta es una idea que tuvimos aquí con ustedes, amigos de Consejos en Casa y de Hogar TV. Mi nombre es Ana María y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que nos compartan cómo les quedó su hermoso florero. Y bueno, muchas ideas también para que seamos un equipo. Un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos en un próximo capítulo para aprender mucho más. Chao, chao y que estén muy bien. Chao. 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 Gracias.